¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar con este. Hace un tiempo hemos venido haciendo una serie de trabajos, de reportajes sobre las cirugías plásticas en nuestro país. Ahí, en enero, hubo un reporte de Estados Unidos donde establecía la preocupación que tenían por la cantidad de personas que habían venido al país y después habían regresado a Estados Unidos o ya muertos o muy maltrechos, que había que gastar mucho dinero en salud, etc. Una gran preocupación del gobierno de Estados Unidos en este reporte que establece algunas muertes, aun cuando se entiende que son más, pero son las que ellos pudieron comprobar con las actas de defunción. Vamos a hacer un compendio de ese trabajo, de las diferentes cosas que dice este reporte, pero sobre todo una conclusión interesante que se llevó después de entrevistar a varias personas, de cuál podría haber sido el interés justo en ese mes de publicar un reporte que ya tenía como dos años. Así que vamos a ver este resumen. Una investigación realizada por el CDC en septiembre del 2023, que extrañamente sale a relucir a finales de enero del 2024, reveló que 93 estadounidenses fallecieron entre el 2009 y 2022, poco después de recibir una cirugía estética en República Dominicana. Según esta investigación, el 90% de estas muertes se debió a fenómenos embólicos, producidos por una deficiencia del pre- y postoperatorio. La probabilidad de que se produzca un trombomolismo cuando se hacen cirugías plásticas son altas. Eso es una realidad. En un reporte bastante sencillo, registran el porcentaje de problemas surgidos a raíz de las operaciones, la cantidad de procedimientos en la misma operación, las comorbilidades de los pacientes, que incluye diabetes y obesidad. No se ofrecen nombres de las fallecidas ni de los cirujanos plásticos involucrados. En una rueda de prensa esta semana, encabezada por el ministro de Salud Pública, con la participación de la directora del CDC en el país, las autoridades se pronunciaron al respecto. Cuando los números de muertes empezaron a aumentar, el Ministerio de Salud con nosotros inmediatamente empezaron a implementar intervenciones en todo el país. Se refiere a la preocupante alza en 2020, de una muerte por año a 17 muertes por año. Este reporte advierte que pudieran ser muchos más fallecidos debido a que solo se tomaron en cuenta los reportados en la Embajada de Estados Unidos y las autosias a las cuales se tuvo acceso. Para las autoridades dominicanas que participaron en la investigación y la Sociedad Dominicana de Cirujanos, estas cifras no son alarmantes, tomando en cuenta que el flujo de pacientes aumentó significativamente luego de la pandemia del coronavirus. De manejar de 30 a 40 mil pacientes por año, en los años 2020-2021 se aumentaron casi 60 mil pacientes. De hecho, luego de ese reporte, pues lógicamente la curva de mortalidad descendió y no ha vuelto a tener nunca los niveles que tuvo cuando se realizó el estudio. Sin embargo, mediáticamente estos resultados pueden impactar de manera significativa la privilegiada posición que ocupa el país en el turismo de salud, consolidado como líder en turismo médico en el Caribe, número 2 en América Latina y 19 en el mundo, generando más de 1.321 millones de dólares en el 2022 a través de unos 338 mil pacientes internacionales que procuraron servicios médicos y dentales en nuestro territorio. La odontología, por ejemplo, que ocupa el primer lugar, es elevadísimo el porciento de atención del turismo de salud que viene de la República Dominicana. En segundo lugar, lógicamente, lo ocupa la cirugía plástica y el tercero, procedimientos menores de otras índoles y también chequeos ambulatorios. Son cifras muy agregadoras para la República Dominicana. Pero ciertamente los casos existen y todavía no se ha hecho una verdadera profilaxis de médicos cirujanos preparados al vapor, sin la debida capacitación, ya que en algunos casos se trata de intrusismo. Nosotros, como programa de investigación, hemos querido profundizar más en esta investigación hecha por las autoridades norteamericanas y las dominicanas, ubicando algunas de las personas detrás de estas frías estadísticas, que servirán para ponerle cara y nombre al cirujano plástico actuante. Ella quería ir a la República Dominicana a hacerse la cirugía porque era más barato y los doctores te harían tantas cirugías como quieras a la vez. Se refiere a su hermana Alicia Williams, una profesora de noveno grado, nativa de Alabama, que falleció en junio del 2019, tras someterse a una cirugía estética con el doctor Félix Almanzar en nuestro país. Ese doctor dijo, no hay problema, podemos hacerlo, hemos operado a mujeres de más peso, ven, nosotros lo hacemos. Esta fue la respuesta de Félix Almanzar, le dio a otra paciente, Alexandra Medina, residente en Bronx, New York, al esta consultarle vía Facebook si debía bajar de peso antes de someterse a una liposucción. La joven de 33 años falleció en julio del 2019, luego del procedimiento. En ese mismo mes, Almanzar también fue acusado de la muerte de Charlín Almanzar Paulino, de 26 años de edad. En aquella ocasión, el Ministerio de Salud Pública informó que Félix Almanzar no tenía licencia para ejercer como cirujano, pero en la actualidad continúa haciéndolo ante los ojos de todos y promociona sus servicios en redes sociales, captando pacientes extranjeros con evidente sobrepeso. De hecho, la investigación de CDC arrojó que entre 23 difuntos con índice de masa corporal disponible, el 96% tenía sobrepeso u obesidad. Estos fallecimientos de norteamericanos los pudimos localizar gracias a ciudadanos que dan a conocer los casos a través de las redes sociales. Un ejemplo es la cuenta de Instagram Doll Memorial, con más de 47 mil seguidores, donde informan muertes durante procedimientos estéticos realizados no solo en República Dominicana, sino en Estados Unidos, México, Turquía y Colombia. En el caso de República Dominicana muestran unos 40 casos de fallecidos, de los cuales 5 son atribuidos a José de Sema, que abarcan los años del informe norteamericano y dominicano. Estamos mostrando estos hermosos resultados de una lipocultura abdominal, lipocultura de la espalda, de la región lateral, lipocultura de parte alta de los glúteos, más lipotransferencia glútea. Observen esos hermosos resultados. En su perfil de Instagram se describe como el rey de la transformación de República Dominicana. Pero en este canal de YouTube, Surgery, lo identifican como Doctor Muerte, donde suben videos con testimonios como este, en el que la afectada no se identifica, pero muestra las fotos de cómo quedó su espalda. Dice, me mintió sobre mis quemaduras diciendo que eran hematomas superficiales, hasta que regresé a casa un mes después del postoperatorio y fui admitida en un hospital dada la gravedad de mis quemaduras. Tenía que venir una enfermera a mi casa cada día durante 10 meses para vestirme. Mis quemaduras tenían 4 pulgadas de profundidad. Otra afectada afirmó, Los doctores en el hospital Grady dijeron a mis padres que si hubiera llegado dos horas más tarde, habría muerto. Mis riñones dejaron de funcionar. Estuve 21 días en cuidados intensivos. Otro caso mencionado y que incluso hemos denunciado en otros trabajos de intrusismo es del ginecólogo Oscar Polanco, en cuyas manos perdió la vida Manuel José Núñez, de 28 años de edad, quien residía en Alto Manhattan y viajó al país en junio del 2019 para practicarse una liposucción por tercera vez. Yo le dije a mi hijo, no te hagas que sea lipo, ya tú llevas dos hechos. No, que tú no hayas que hacer con los cuartos, le dije a Jay. Y me dijo, mami, yo tengo mi doctor. A raíz de esta muerte, la clínica Caribbean Plastical Surgery, en Arroyoondo 2, donde fue realizada la cirugía, fue cerrada de manera definitiva por salud pública. El ginecólogo fue sometido a la justicia, acusado de otras tres muertes, pero indemnizaciones por más de 20 millones de pesos lo liberaron de la responsabilidad penal. Otra norteamericana que está detrás de las frías estadísticas es Deborah Davis, que muere en junio del 2019, tras realizarse una cirugía con José Julián Flores. Luego de que otro cirujano se había negado a operarla. De acuerdo a familiares, no había aprobado su examen de electrocardiograma, pero no le dijeron por qué. En su lugar, le hicieron una prueba de esfuerzo. Cabe destacar que Julián Flores es señalado por la página Doll Memory como asistente de Héctor Cabral. Otro cirujano fue honestamente conocido por la amplia lista de malas prácticas y de muertes. A Flores también se le es responsabilista de la muerte en noviembre de 2020 de Caturat White, nativa de Baltimore, Estados Unidos, y quien se desempeñaba como paramédico del Cuerpo de Bomberos. Incluso en esta foto se aprecia a la norteamericana de 40 años, junto a Héctor Cabral, acusado también de la muerte de otra paciente, la capitán de Correcionales de Nueva York, Tandra Bowser Williams, luego de un levantamiento de guiseos brasileños en junio del 2022. Pero cuatro años antes, en junio del 2018, también fallece en sus manos Katherine Pérez Minaya, de 24 años, procedente de Nueva York. Este señor, que no tuvo consideración ninguna en quitarle la vida a esta niña, dejando dos niños huélfano sin una madre, pudo más su ética del bolsillo que su ética profesional y moral. En noviembre de 2020, se da a conocer dos fallecimientos de los que se responsabiliza a la doctora Tania Medina. Enero del 2018, falleció una paciente identificada como Kathleen. Sobre este caso, la doctora dijo, aparentemente tuvo un paro cardíaco, nada relacionado con la cirugía. En ese mismo mes, sale a la luz en las redes sociales otro comentario de una persona no identificada que afirma, el miércoles 25 de noviembre, fue operada una paciente de la doctora Tania Medina, la cual fue dada de alta el 26 de noviembre. Se estaba quedando en la casa de recuperación de Rocío Ortega Recovery House. Se comenzó a sentir mal y de camino a la clínica murió. Doctora, por favor, diga qué pasó con esta paciente. La administradora de esta página establece que trataron de contactar a la cirujana, pero a diferencia del caso anterior, no obtuvieron respuesta. Y es que las casas de recuperación juegan un rol fundamental en la atención que reciben las extranjeras. Actualmente, Salud Pública tiene habilitados 12 establecimientos de este tipo, 12 en procesos de habilitación y 13 con licencias vencidas. Hemos tenido casos específicos donde hemos visitado centros de casas de recuperación que tienen pacientes operadas y cuando llegamos allí, si no tienen habilitación, pues simplemente esos pacientes tienen que ser trasladados el mismo día de forma inmediata a un establecimiento que esté habilitado. Y, lógicamente, llamamos a la clínica y llamamos al médico. Otros doctores señalados por las muertes de estadounidenses son Arjeni Mercedes, Australia Fragoso Baez, Emmanuel Mayol, Manuel Díaz, Luis Pérez Rosario, Iberice Bello, Gualquiris Robles, Geriz Cruz Quirós, Luisa Lima Vargas, Ramón Zavala, Elena Hasbun y Jean-Francy Laurent. Creo que cada médico debe ser responsable y dar la cara y dar el frente ante esas pacientes para que la misma se pueda insertar cada día más en la sociedad y tratar de hacer tratamientos paliativos. Por la muerte en julio del 2018 de otra ciudadana norteamericana de 47 años, no identificada, tras una abdominoplastía, se señala al cirujano plástico Israel Mañón Alcántara, que actualmente es nada más y nada menos que diputado del PRM por Elías Piña. Precisamente una de las limitaciones de las investigaciones del CDC de Estados Unidos es que solo recoge las muertes y no las malas praxis que dejan mutiladas a los pacientes de por vida. Como es el caso que llegó a nuestras oficinas y que involucra precisamente al cirujano y diputado Mañón de parte de una paciente de Atlanta, Georgia, que aunque logró sobrevivir, padece un calvario desde el 18 de marzo del 2021 cuando vino al país. Es una de las peores cosas que he experimentado e incluso ahora sentada aquí me duele muchísimo la espalda, como si fuera algo cotidiano. Y aunque ha estado sucediendo desde hace dos o tres años, todavía lo sufro. He pensado tantas veces en suicidarme. Esto como consecuencia de las operaciones realizadas por el cirujano y diputado que incluía lipo, levantamiento brasileño de glúteos, cirugía de barbilla, cuello, labios, un combo, por el que pagó 5,805 dólares. Precisamente, el informe de CDC advierte que la cantidad de procedimientos durante la misma operación es un factor de riesgo de desarrollar complicaciones e incluso la muerte. Aconseja no más de dos grandes procedimientos en la misma operación. Para realizar dos o tres procedimientos menores, aquí llamamos procedimientos menores dentro de una cirugía grande, quiere decir un aumento mamario o que sea con una liposucción y que en la misma pueda llevar un aumento de glúteo mínimo. en el cual no extraigan más de cuatro litros de grasa. Muchos de estos médicos hacen encuentros en Estados Unidos para captar pacientes. Ese es su target. Como le evidencia, este afiche promocional del diputado cirujano Mañón, realizado en Atlanta en marzo del 2021. Cheyenne lo conoció precisamente en uno de estos encuentros. Ha sido sometida múltiples cirugías reconstructivas en Estados Unidos como consecuencia de la necrosis en su espalda, cicatrices, hematomas y quemaduras que incluye un agujero de 30 pulgadas de diámetro y dos pulgadas de profundidad. En 2021, demandó civilmente al diputado por mala práctica, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios. El caso todavía está en los tribunales. Ante todos estos casos que hemos visto a propósito del estudio hecho por las autoridades norteamericanas, la gran cuestionante es por qué se publica justo en este momento, cuando los futuros pacientes de ese país están en proceso de recibir el reembolso de impuestos sobre la renta. Hay una teoría que no ha sido respaldada por las autoridades ni por la asociación, que establece que una de las razones podría ser sencillamente de interés económico, ya que gran parte de los beneficiarios optan por usar esos recursos para venir al país a realizarse procedimientos quirúrgicos que son mucho más baratos. Una cantidad de dinero que el mercado médico norteamericano perdería. Al cuestionar a las sociedades surjanos sobre esta hipótesis, esa fue la respuesta. Sobre todo se basa en una teoría. Si es así, para nosotros es un beneficio y ojalá el artículo lo puedan publicar o esos informes en septiembre y no en febrero que llame tanto la atención. De todos modos, más allá del aporte económico, lo importante es garantizar y disminuir a lo más mínimo posibles e irreparables pérdidas de vida que llevan dolor y pesar a las familias, así como las complicaciones, mutilaciones, quemaduras y cicatrices que marcan de por vida. Por eso, las autoridades y la asociación establece que han aplicado correctivos posteriores a la investigación como visitas de seguimiento a 77 instalaciones que ofrecen cirugías estéticas en el país. Cada vez que hay una muerte por una situación específica, nosotros nos apersonamos a ese establecimiento, se busca el expediente de ese paciente, se revisa de manera efectiva, se cita el cirujano que lo operó, el anestesiólogo y el director médico de la clínica y se evalúa el caso junto con ellos. Mientras tanto, las autoridades y la sociedad de cirujanos hacen ese llamado a los extranjeros interesados en venir al país a realizarse un procedimiento quirúrgico. Pueden confiar plenamente los cirujanos plásticos dominicanos como lo han confiado durante todo el tiempo, que pueden seguir viniendo a nuestro país a buscar calidad. Aquí se hace una medicina de muy alta calidad y nosotros tenemos muy buenos médicos. y realmente si no fuera así, los pacientes no vinieran. Mientras el reporte de CDC recomienda realizar una pre-evaluación con un médico de Estados Unidos y comprar un seguro médico para el regreso a su país. La tarea ahora es reforzar las medidas de seguridad y la supervisión para seguir fortaleciendo una industria que según proyecciones pudiera recibir cerca de medio millón de pacientes internacionales para el año 2028. Para lograrlo se debe combatir el intrusismo, garantizar que se cumplan los protocolos del lugar, incluyendo evitar realizar múltiples procedimientos en una misma operación. Si bien es penoso que 20 doctores que hemos mostrado afectan el posicionamiento de República Dominicana, lo más alarmante, lamentable, indignante y preocupante y trágico es que llevan luto y dolor a las familias de estos pacientes que abordan un avión en busca de belleza y retornan a sus países, muchos de ellos en ataúdes. que se debe Rusia Rusia N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.